Mensaje de Santa Filomena Gracias por ver Gracias por divulgar Comenzamos Habla ya la santa Quiero que pongas en paz tu corazón Porque he escuchado tu oración Permanece atento, atenta a mis señales A medida que vayas Me vayas conociendo Empezarás a sentir un nuevo regocijo Un continuo regocijo Me voy a encargar de tu bienestar Y de tu tranquilidad Ocúpate de mantenerte unido Unida a mí Orando A través De mi coronilla O rosario En mi honor Aquí todos respetamos El plan de Dios Y trabajamos de maneras misteriosas No te aflijas por nada Y no te separes de mí Te ayudaré a manifestar Los deseos de tu corazón Y en lo secreto te instruiré Yo soy Filomena Aquella que transforma Tu dolor en gozo Mensaje de la santa Recibido por Gabriel Gracias por ver Y por divulgar Salve Filomena Virgen Y mártir Que te compadeces De los desesperados Salve Filomena Salve Filomena Salve Filomena Amado filomena